Corina Larsen celebra su primera victoria sobre el rey Juan Carlos. La vida del rey Juan Carlos viene sufriendo una complicación tras otra desde hace algunos años. Sin embargo, el golpe más duro lo recibió a fines del año pasado, cuando Corina Larsen solicitaba una medida de alejamiento en contra del emérito. La demanda presentada por Corina Larsen no sólo expresaba la persecución que vivía la empresaria como consecuencia de la insistencia que mostraba el rey Juan Carlos por su persona en un periodo muy extenso marcado desde el año 2012 hasta el momento que se iniciaba la demanda, también denunciaba amenazas, difamación y espionaje encubierto. Finalmente, en la mañana del 6 de diciembre se celebró la primera audiencia del juicio que presentó la empresaria en contra del rey Juan Carlos en el Tribunal Superior de Londres. Según la información que se dejó trascender, Corina Larsen pide recibir una indemnización por la situación a la fue sometida, claro que no dejó de lado el detalle de la donación de 65 millones de euros que recibió por parte de su ex amigo. Como era de esperarse, Corina Larsen se mostró muy feliz de los resultados de esta primera audiencia y confía en que la justicia le dará la razón. Por otro lado, el equipo de letrados que representa al rey Juan Carlos reiteró este lunes que las cortes inglesas no tienen jurisdicción sobre la demanda por presunto acoso presentada por Corina en contra del emérito de España y aseguran que el marido de la reina Sofía puede mantener la calma, ya que su inmunidad permanece intacta gracias a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y a la Ley Británica sobre Inmunidad. Por el momento, solo resta esperar a la segunda audiencia que se celebrará el martes 7 de diciembre, donde el juez Matthew Nicklin será el encargado de dictaminar si la demanda de Corina Larsen en contra del rey Juan Carlos tiene valor para la justicia británica. Gracias por ver el video.